Nos reunimos con el director de la escuela de la provincia, un poco planteando cómo iba a ser el año lectivo del 2017, cuál iba a ser la inversión de la provincia de Buenos Aires. Y en esto estamos bastante preocupados porque el presupuesto de la provincia en educación aumentó y ahí nosotros tenemos muchas falencias. Estábamos solicitando al ministro cuál iba a ser el plan para saber cómo adecuar nuestro presupuesto a poder ayudar a las escuelas y con lo mismo ayudar a nuestros chicos. Primero porque estamos solicitando que tengamos más escuelas con jornada extendida. También la solicitud de algunas escuelas que necesitaban mucho arreglo como la escuela número uno que cumple el año que viene 200 años y queremos que realmente esté bien. Y bueno, un poco lo que vamos a hacer en infraestructura que nosotros comprometidos desde el municipio a hacer la escuela 28 y la escuela 20 secundaria en el barrio San Jorge. Nosotros siempre colaboramos desde el primer día, es decir, llevamos ya en la educación formal y no formal, invertido en todos estos años, más de 300 millones de pesos. Es decir, este año mismo estamos construyendo nuestra séptima unidad de desarrollo infantil. Y bueno, estamos esperando de que la nación realmente salga en ayuda de la provincia de Buenos Aires, que no podemos seguir sin los 10 puntos de copartización que perdimos en estos 32 años de democracia. Necesitamos que la nación entienda eso, que en el conurbano bonaerense el 40% de nuestra población es pobre, que no alcanza con todo el sacrificio que están haciendo las intendencias, que está haciendo el pueblo pagando hasta dos o tres veces los mismos servicios. Y esperando que la nación, así como ayudó de la capital federal, también ayude a la provincia de Buenos Aires devolviendo la copartización y permitiendo que nuestros pobres tengan igualdad de oportunidades, tengan inclusión y tengamos una vida más linda y una calidad de vida para todos.